Hola y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema, esperemos que este domingo 25 de julio a la 1 de la tarde estemos alentando al partido entre Universidad Técnica de Cajamarca y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 9 de la Liga Femenina 2021, el escenario es en el Estadio San Marcos de Lima, esperemos que haga un excelente partido y obtener un gran triunfo, así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo femenino crema y juntos podemos decir Idaleu, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.